Rato de cuatro, nueve, nueve Yo te voy a hallar, la gente Así justo Lucita Quisiera ser ese momento Y esa brilla que te tira que te da Antes en que hubo sufrimiento Y lo interesante día quisiera Y es donde te mandé Y es donde te estuve Y es donde te estuve Y es donde te entienda Porque una vez Nada has de maldito Y es donde te estuve Y es donde te encuentran Son una mechita de bien O por la noche dormido Y es donde te encuentran Que solo a mi me espero Son una mechita de bien O por la noche dormido Y es donde te encuentran Que solo a mi me espero La ventana de vuelta Para la ciudad Si todos nos volvamos a salir Arriba esa mano Vamos chiquitos Acompeñame con las puertas a salida Todos a poner alegría Esta tarde de fiesta Arriba esa mano Arriba esa mano Arriba la salida Arriba la salida La salida La gente Si te pido el cielo En tu cuerpo Y el sabido Que te pido el lugar Arriba esa mano Arriba esa mano Arriba esa mano Y la esperanza Arriba esa mano Arriba la salida 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 Así ¿Dónde están siguiendo el grito? ¡Arriba esos malditos, chiquitos! ¡Vamos a la cumbia! ¡Vamos, Donnie! ¡La frecua, la frecua! ¡A la mía, mi sabía! ¡Vamos, mi sabía! ¡Vamos, Donnie! 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 ¡Gracias!